Música Kilómetro de meta En esta parte final La penúltima etapa del clásico Ah, vea, siga ahí La penúltima etapa de este clásico RCN Cerveza Andina La llegada Buenaventura Bello Puerto del Mar Muy buena aventura Donde se respira siempre la brisa pura Eso es lo que dice también la canción Decía número 60 Bonificaciones del juego La estamos teniendo con Ta buena la arepa Ta buena la arepa Ocañera Antojito de arepa Arroba Ta buena la arepa En el local 708 Nuevo Centro Avenida Jiménez Con Carrera décima Tainez Juárez La capital de la república También con el inmobiliario Rubén Quiroga www.rubénquiroga.com 3 de galerías Administración de Bienes Raíces Con 3 de mesas 3 de día Buenaventura La barra de 6 de galerías Se cayó Caída de líder Caída de líder Caída de líder Se cayera Llega Omar Mendoza Llega el corredor Oscar Quiroz Y llega también Terrique Mercado 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 Terrique Mercado